¡Hey! ¡Hey! Que está muy bueno, por cierto Como han hecho su diseño Y creo que lo van a reutilizar en algún futuro próximo Para algún boss que sea aparte No solo de la historia Ya que está bien logrado Me gusta, me gusta bastante Lo que me han estado comentando varios de ustedes Y por varios me refiero a varios, varios de ustedes Es que no lo pueden superar de ninguna manera Lo que voy a recomendar como primer equipo Va a ser este de aquí Y es uno que funciona perfecto Pero no es completamente necesario que lo copies igual El personaje que te diría que está bastante bien Es la Ludo Margaret Porque necesitamos sus cartas Para remover desventajas Luego de esto, uno que pegue muy fuerte Y que tengas ventaja de atributo sería lo mejor O sea, de atributo de velocidad o azul Como Dawan y King Alotas Comida de movimiento definitivo Si te falta CC, tal vez comida de vida Es lo que te viene mejor a ti Depende, pero la cosa es que empieces primero En el mejor de los casos Es lo recomendado No diría que es imposible si empiezas segundo Pero empezar primero es muy importante Así que vamos con la demostración Acá estamos contra el Rey Demonio Y como les decía Como han llegado a ser Su diseño de esta batalla en el juego Me parece increíble Sus habilidades y todo eso me parece increíble Yo estoy fascinado por esto de acá Lo que vamos a querer hacer es guardar las cartas De quitar desventajas de nuestro equipo De Ludo Margaret Para el turno 2 hacia adelante Entonces vamos a quemar todo esto de acá Vamos a usar esto de acá Y usar esto de acá Por lo que veo La comida ni siquiera se activa O tal vez no se activa por un bug O tal vez no se activa porque estoy repitiendo la misión Ya que esta yo ya la había pasado antes Da igual entonces Da igual que comida utilices Si no usas comida tampoco importa mucho Lo que si diría es que la comida de ese SEO de vida Te va a servir porque te va a ayudar a empezar primero Creo No creo que esa también te la quite Así que De esta manera vamos bien Ahora mira como uno va a atacar Y nos bloquea absolutamente todo Perdimos No tanto Porque podemos quitar desventajas Y ahora si continuar atacando Lo que diría es guardar cartas de Escanor Sería lo mejor Así que vamos a hacer esto todavía Ya que si en este siguiente turno No nos sale una carta para remover Desventajas de Ludo Margaret No es tanto un problema Ya que ya saben que Escanor da one En el turno 3 Se vuelve inmune A absolutamente todo Giga chat Vamos a tomar en consideración Que no nos salió una de estas cartas No la voy a usar También depende si es que usa La desventaja que nos bloquea todo Si No siempre la usa Pero más veces que menos Si la está utilizando Como tenemos el tercer turno Escanor Vamos a atacar con él De la siguiente manera Estoy asumiendo Que no me habría salido Otra carta de desventaja De quitar desventajas De Ludo Margaret Entonces Recién aquí atacaría con Escanor Si es que te sale Mucho mejor la puedes usar Pero si no Igual tenemos guardadas Nuestras cartas con The one Para ese turno Ya tenemos su ultimate Lo tengas Uno de seis Seis de seis Da absolutamente igual Justamente Da absolutamente igual Me da mucha risa Ese golpe Es muy bueno Las animaciones Y el sonido Está bastante genial En este caso Derrotaron a Ludo Margaret Cuando lo he pasado antes No la llegaron a derrotar Pero da igual Tenemos a Ban de Ragnarok En la banca Puedes usar cualquier Ban Y simplemente Es rematar con Escanor O con King O con quien sea Pero Escanor Sería este momento Clave Para tener su ultimate Así que así es como Lo derrotaríamos Entonces No es imposible Tiene un poco De Estrategia Al usar personajes Más específicos Como alguien que remueva Desventajas Y alguien que pegue muy fuerte Y bueno King está ahí siempre Para poner los escudos Y demás Este va a ser el segundo equipo Que estaremos utilizando Y no sabría decir Si es más Más barato Que el primero Que acabo de mostrar Porque si nos ponemos A pensar bien Ludo Margaret Está ahorita activa Está ahorita disponible Para conseguir en el banner De esta rosa festival Entonces Sería mejor opción Pero si no King El antiguo El que nos regalaron En la historia Va a funcionar bien Elizabeth está aquí Solamente por sus escudos Así que si no la tienes disponible Reemplázala con algo más Por ahí que tengas Y Dawan Es nuestro personaje Que va a hacer full daño Si no lo tienes Melio Astraidor Podría ser una mejor opción O lo que sea Que tengas disponible Prueba A que pueda pegar Bastante fuerte Van No importa Ya saben que Cualquiera en la banca Ya está Y algo así Que les voy a mencionar Desde que Tal vez es porque Estoy repitiendo la historia Porque esto yo ya lo había pasado De antemano No se me activa la comida Así que yo personalmente Tengo que asegurarme De superar el CC Si es que a ti te funciona La comida Porque estás pasándolo Por primera vez Diría que comida de vida O movimiento definitivo Es lo mejor Si tienes ya suficiente CC Para empezar primero Movimiento definitivo Si no Comía de vida Y si ni con eso te alcanza Comía de CC Tal vez Pero tienes que empezar Primero Sí o sí Porque hace un momento Probé con otra comida Y es como si no me hubieran contado Que mi CC era mayor Al demonio de aquí Vamos a guardar Las cartas de King Ya lo saben De eliminar desventajas Es muy importante Y si podemos En el mejor de los casos De Dawan ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Ultimate de Elizabeth Es lo que nos gustaría Así que una carta extra De Elizabeth Nunca viene nada mal Es usar escudo Siempre Quemar su carta Y en este caso Como vamos a estar Un poco más cerca Del ultimate de Dawan Voy a quemar su puño Así también Maximizamos el robo de cartas Tenemos una nivel 2 De todas bastante fuerte Para usar en el turno 3 Y mientras más rápido Conseguimos ultimate Mejor Porque así no Estamos tan pendientes De tener varios escudos De Elizabeth O de perder mucha vida Bien Eso de aquí Es la que bloquea todo Sí En este caso Podríamos Aprovechar De que nos ha bloqueado todo Y ni siquiera Quitar las desventajas aún Porque tenemos escudo Doble carta de Elizabeth Tenemos ultimate Y podríamos estar Aumentando el ultimate Ata 1 Está bastante bien Está bastante bien Esta jugada Si no es quitar desventajas Y empezar a usar No sé Quemar cartas por ahí Que no nos sirvan Bien Pero como solo nos interesa A la 1 Lo vamos a hacer de esa manera Ahora es cuestión De aguantar este turno Vamos Elizabeth Tenemos el revivir Ojo Tenemos el revivir Tengo el ultimate 6 de 6 Pero es necesario No No es necesario Con tal de que la tengas Ahí que aguante Te va a ir bien Ahora Tiene una carta Nivel 3 Esto es problemático Esto es muy problemático Porque no tenemos escudo Y recién tenemos El ultimate De da 1 Y King Sigue con la desventaja Y mientras más desventajas Tenemos El más Fuerte Nos va a estar pegando Bueno En este caso Si ayudó Que la Elizabeth Tenga varios dupes Porque nos curó Más bien Lo que sería Tenerla 1 de 6 Pero con tenerla Con un par de dupes Entonces va a funcionar Bien No sé Es cuestión de probar Es cuestión de tener suerte También No siempre aquí El demonio va a estar Utilizando cartas Nivel 3 Contra nosotros Así que ha sido Un poco de mala suerte En ese caso Pero simplemente Nos queda Rematar Con Zawan Así que siempre Va a ser 3 turnos Que dure esto Y ya está Esa va a ser la forma Es un poco más complicado Porque el RNG Es más específico Ya que no estamos Llevando a Lugo Margaret Ella hace Pues bastante bien El quitar las desventajas De nuestro equipo Y ponernos Un poco de escudo Un poco de ataque Pero igual funciona De todas formas Así que Bueno Eso sería todo Por el video De hoy También No estoy seguro Si es que traer El capítulo 518 Porque acá Si bien es cierto Peleamos contra él De nuevo No es tan alto El CC Como en el capítulo 517 Que si se dispara Muchísimo Acá es Bastante más fácil Derrotarlo en sí Como van a ver aquí Solamente piden 225 mil Y no veo tanto Un problema Pero si a ustedes Se les complica Pueden decirme En la caja de comentarios También me gustaría Que ustedes compartan Qué equipo Utilizaron Para pasar este capítulo 517 Así Si hay alguien Que está viendo ese video Y no tiene los mismos equipos Que yo he mostrado Puede guiarse De algunos equipos Que ustedes estén compartiendo Que al final Para eso está Este video Para ayudar a que lo puedan superar Y ya está Así que sin más Si les gustó Denle like y suscríbete Que estaré subiendo más contenido así Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau ¡Gracias por ver el video!